Bueno, empezando el programa con este primer bloque vamos a tener las declaraciones del ministro de defensa que esta tarde dio una rueda de prensa para intentar aclarar ¿Qué conlleva aquello del terrorismo y qué exactamente harán las Fuerzas Armadas? Vamos a escucharlo La declaratoria de amenaza para el estado de la acción terrorista permite a las Fuerzas Armadas cumpliendo su misión constitucional iniciar las operaciones militares para enfrentar y contrarrestar esta amenaza contra la soberanía e integridad territorial contra la democracia, libertades, derechos y garantías de los ecuatorianos Las Fuerzas Armadas del Ecuador están listas para enfrentar a los enemigos de la paz a estos asesinos, a estas mafias que buscan aterrorizar a los ecuatorianos Es fundamental recalcar que los actos terroristas incluyen no solo los que los promueven a los quienes lo ejecutan y a sus cómplices, sino también a quienes los protegen a los que se encargan de lavar sus dineros, a quienes los promocionan en redes sociales o les proveen de la asistencia logística Vamos a combatir al terrorismo con toda la fuerza de la ley Bien, interesante caso y por supuesto lo que se viene es en serio muy interesante para la sociedad ¿Qué implica aquello? Para eso tenemos al doctor Nino Casanelo es profesor de Derecho Penal de Pregrado en la UTEC y profesor modelo de delincuencia organizada y seguridad estatal ¿Qué mejor perfil para eso? Gabriel Muy buenas noches doctor Casanelo, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes para conversar Muy bien, ¿qué significa esta declaratoria de poder actuar y determinar como grupos terroristas a las bandas delincuenciales que antes de esta tenían una denominación digamos que regular? ¿Qué es lo que cambia en la práctica? Bien, quisiera decir con muchísimo acierto pues es esto pero la verdad es que estamos entrando a ver qué es lo que va a cambiar Podríamos decir que en tres ejes iniciales concretos el primero es entender, y esto es claro que al COSEPE, como bien lo señalaba pues el ministro ser el máximo órgano a nivel de consejería de seguridad para la presidencia de la república le está diciendo, tienes una amenaza ahí una amenaza contra la soberanía, contra la estructura democrática y siendo esta la finalidad de las fuerzas armadas constitucionalmente contempladas tienes un habilitante para que estas salgan a la calle sin la necesidad del estado de excepción esa es la primera lógica Luego una lógica económica desde el presupuesto general del estado ¿Cuál es esta? Yo tengo un presupuesto asignado a fuerzas armadas y X cantidad de agentes del órgano de fuerzas armadas que se suman a la labor de policía sin afectar presupuesto de policía Y en tercer lugar, y eso ha sido explícitamente señalado más allá de las críticas a la presidencia del Consejo de la Judicatura por no estar presentes en la reunión del CONSEPE que de alguna manera delimita mejor el marco para poder tratar de imputar por el delito de terrorismo contemplado en el 366 del Código Orgánico Integral Penal Yo diría pues, a priori, que estas son las tres finalidades no determinadas ¿Por qué? Porque nosotros podríamos imputar terrorismo a cualquiera de estas organizaciones aún sin esa declaración siempre y cuando se hubieran acoplado los presupuestos lo que ha ocurrido es el tipo penal de terrorismo Pero ahora, por ejemplo, en un estado de excepción se ha incluido en algunos, en algunas declaraciones en algunas declaratorias de estado de excepción por ejemplo, la posibilidad de ingresar a los domicilios sin una orden judicial ¿Esto les permitiría actuar de esa forma a los militares o no? ¿Tendrán que simplemente reservarse a hacer patrullaje en las calles como para fortalecer o acompañar un poco más a la policía? Es que ahí viene, pues, ¿no? Y es interesante, sobre todo aquí con el contexto espartano un poco aquí de la defensa de milicia, ¿no? Al final, se empieza a usar la retórica de operaciones militares ¿Sí? Inteligencia y contrainteligencia militar Son objetivos que están poniendo en riesgo la soberanía y a lo mejor, más que un allanamiento estándar por el posible cometimiento de un delito lo que estoy haciendo es atacando a una posible célula desestabilizadora Esa es la retórica, insisto ¿Por qué? Porque en el mundo del derecho, y esa es la realidad Una vez que empiece a darse los cruces de bala igual va a tener que realizarse investigaciones igual va a tenerse que realizar el contexto de derechos humanos ¿Por qué lo digo? Porque al final, si abatido o un miembro de la fuerza armada o de la policía o un delincuente se tiene que levantar en un estado de derecho una investigación Entonces, si me lo preguntan a mí es una generación sobre todo retórica para decirle a las fuerzas del orden a las fuerzas armadas tienes un respaldo institucional para salir a librar este conflicto en primera línea en el marco de la violencia pero realmente, y esto lo digo como abogado las consecuencias jurídicas del tema están por verse probablemente estemos ante una ola de señalamientos de abusos de derechos humanos o de uso indiscriminado de presupuesto en cuestiones que no son de la finalidad de la fuerza El uso de la fuerza letal que ha sido probablemente también uno de los términos que con más que ha causado mayor impacto en la ciudadanía por parte del secretario actual de seguridad y también por el ministro de defensa que se va a poder usar la fuerza letal ¿Acaso no se la podía usar antes de esta declaratoria? ¿Cuál es la diferencia ahí jurídica? Porque realmente no ha habido ningún cambio en legislación simplemente esto ha sido una decisión política Digámoslo así es una decisión de política pública El Consejo de Seguridad le dice al Ejecutivo tienes un problema de seguridad ahí y esto probablemente empiece a generar como ya empezamos con el oleaje de reformas del Código Orgánico Integral Penal cada vez más animosidad hacia generar tipos penales o mecanismos procesales más intrusivos en la vida de las personas pero en ese ciclo de transición con la sola declaración insisto, está por verse voy a poner un ejemplo el enfrentamiento que se dio hace unas tres semanas en la ciudad de Yahuache en el cantón Yahuache ¿Qué terminó ocurriendo? Los delincuentes en el marco operativo empiezan a defenderse con fusiles de asalto ¿Quién interviene para contrarrestar ese fuego? porque la capacidad de fuego de policía estaba limitada Fuerzas Armadas entonces ahí viene la lógica o sea, si algo empieza a mi invento como un allanamiento y yo recibo de regreso fuego de nivel de artillería militar significa entonces que cambió la configuración y eso que parecía la escena de un delito a lo mejor se transforma en un espacio tomado por una estructura que está atentando contra la seguridad del Estado va a empezar a llegar esa retórica justificativa pero una cosa que sí les aseguro mientras el Ecuador esté suscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos es que cada delincuente o cada miembro de la fuerza abatido va a ser un caso que el Estado de Derecho la justicia tiene que investigar pero por ejemplo aquí hay un tema importante y después le doy la aposta en el caso de Yaguachi hubo este enfrentamiento y terminan a la vuelta de un par de días saliendo los implicados en este caso con medidas sustitutivas que es algo que se ha venido cuestionando de manera permanente en el caso de Elvi también un ciudadano colombiano buscado por porte ilegal de armas relacionado con el tiroteo que hubo la matanza que hubo en Esmeraldas que fue detenido por las fuerzas públicas fue puesto a órdenes de las autoridades y resulta que también sale con libertad no con libertad pero sí con una medida sustitutiva este hecho de que ahora esté siendo tipificado como terrorismo evita la posibilidad de que reciba una medida sustitutiva para que quede con una prisión preventiva en firme el ciudadano o al final del día el juez también va a poder liberarlo si es que lo considera adecuado lo que pasa es que primero va a depender y aquí vamos a ver la calentura digamos no está en la sábana si yo voy a imputar terrorismo primero tengo que tener la certeza del acto que ha generado el terror ¿verdad? imputación de acuerdo al 366 que puede ser la toma o una instalación en tanto genere un terror los atentados de bombas luego tengo que lograr vincular a la persona que genera el atentado pero no solo a él sino a todas las personas circundantes al tema autores intelectuales miembros de la organización a lo mejor solo fue una persona ahí viene la pregunta más que la captura inmediata está nuestra fuerza de policía en la capacidad de asumir toda esa carga investigativa más la fiscalía en cortos tiempos y además con personas que tienen dentro de sus variables ingresar a los centros de privación de libertad así sea provisionalmente aún como parte de la ecuación porque eso eso hay que preguntarlo hoy por hoy tal vez no quieren estar por A o B motivo no es que si me mandas a esa cárcel me matan porque es de la banda contraria pero muchos de ellos realmente no ven en el sistema reformatorio un problema es parte de su transitar en la carrera delictiva entonces ahí es donde no estamos entendiendo bien algo que yo lo he sostenido en cuanto lugar me han preguntado si bien este enfoque terrorista es importante este enfoque de lucha contra el terrorismo esta construcción de política de seguridad es importante tiene que ir de la mano con rescate y política de inversión social porque le tengo que quitar digamos ese pulmón ese músculo natural de las organizaciones de delincuencia organizada que es las personas en condición de vulnerabilidad de muchísimas digamos muchísimas carencias y por qué lo planteo hace una o dos semanas CNN sacó un reportaje diciendo difícil momento que atravesamos incluso en temas de narcoterrorismo pero un experto internacional decía tienen que tener mucho cuidado ya vivimos en México eso de tratar de calificar de terrorista a una organización delictiva la diferencia es sustancial el terror puede ser usado por una organización narco delictiva con fines de proteger su negocio y eso lo tomo de las palabras del ministro de defensa una organización terrorista busca captación de poder político al final con la ola de terror y por qué lo digo porque realmente con o sin esta declaración de terrorismo la lucha de conformidad de alineamentos Gafi a convención de Palermo contra el lavado de capitales y contra la implementación de los capitales ilícitos en la economía ya se puede librar ahora y es un frente muchísimo más viable mucho menos violento que ciertamente corta de raíz lo más importante si es que vamos a usar la lógica bélica en este asunto que es los recursos del oponente deja que se muera de hambre deja que no tenga incentivo para salir a matar para salir a traficar y tarde o temprano vas a ver que se desarticula solo y es interesante porque y esto lo ha dicho pues el doctor Fernando Carrión muchísimos analistas en el tema realmente lo que nosotros estamos viviendo es un cambio en los patrones de consumo de cocaína en Estados Unidos post pandemia y toda esa réplica de una búsqueda de mercado nuevo la estamos enfrentando además en una crisis económica y política fuerte entonces bajo esa lógica si seguimos creyendo que el problema está en irse a dar de bala con el que se está dando de bala hoy lo que tenemos que entender es que aún si se legalizara mañana el producto lo que van a hacer es cambiar de tráfico porque el problema es que hay un gran grupo de la población que debe recurrir a ese sector para subsistir el tráfico de lo que sea órganos droga armas niños mujeres esclavismo lo que sea entonces doctor a mí me parece muy interesante la parte en la que el ministro de defensa aclara todas estas otras todos estos otros actores del esquema delictivo y advierte un caiga quien caiga vamos por todos esto hasta que punto es viable en la vía legal porque todos aquí llegan a defender la ley y en la ley desde lo penal cuando se trata de terrorismo es cierto que van hacia todas las aristas esto es lavado de dinero bueno cuénteme un poquito todo lo que se pueda derivar del terrorismo del narcotráfico la esencia misma del delito delincuencia organizada es desarticular estos grupos que operan en diferentes aristas es que mire aprovechando que es economista el doctor martínez es economía de escala llega el momento en que tú tienes una fuerza de trabajo tan grande orientada a que a la protección del tráfico dicho por BBC News promedio de rendimiento en producción 150% de la inversión promedio de rendimiento de la venta consumidor 300% de la inversión rendimiento de la transportación del punto A al B 1500% de rendimiento de la inversión pero claro si yo estoy sacándole 1500% el incentivo económico es demasiado alto como para pararlo tan sencillamente pero aquí hay un tema que ha preocupado el gremio al gremio de los abogados que justamente lo mencionó en un tweet el doctor Ramiro García correcto indicando esta reforma al COIP en el cual pues los abogados que patrocinaran que asesoraran a estos grupos delictivos podrían enfrentar la misma pena que ellos y ha cuestionado o ha comenzado a generar un rechazo diciendo que se está penalizando a la profesión que dejaría en indefensión a algunas personas pero que principalmente podría afectar a profesionales que lo que se están dedicando es hacer su trabajo ¿cuál es su postura y cómo leer este artículo? a ver en la reforma pues que está próxima a entrar en vigencia ¿usted cogería un cliente así de alguna banda problemática con este artículo que está puesto ahorita? en el Ecuador pero ni de broma ¿por qué? porque no importa más allá de que yo sostengo que la reacción es deficiente es lo que sostengo personalmente ¿qué significa eso doctor? lo que pasa es que la reforma está en el sentido como bien lo apuntaba el economista de decir si tú prestas algún tipo de asesoría orientada a la actividad ¿verdad? claro ese es el espíritu no es que es miembro casi de la banda porque le está diciendo cómo lavar cómo generar apariencia y legalidad ¿cuál es el problema de Ecuador? aquí en Ecuador te denuncian y en el proceso de investigación y en la eventual instrucción fiscal te destruyen hasta que ah sí mira realmente sí lo asesoró porque le pidió el señor no tenía por qué saber el antecedente del otro o de dónde venía porque de hecho el problema ni siquiera es con los que todo el mundo conoce eso la mayoría de las veces está en los centros de privación de libertad el tema es qué tal si mañana uno está asesorando al siguiente patrón y cinco años después o dos años después o seis meses después descubre pues que la apariencia del negocio que estaba llegando a punto de equilibrio y todo el tema pues resulta ser la fachada que el otro le trajo a uno en el función de una estructuración y no lo digo porque efectivamente si yo tuviera un cuerpo investigativo una labor de inteligencia que de una u otra manera me prendería a decir ¿sabes qué? si tiene X número de interacciones habla en código esta persona claramente es parte de la organización sabe hacia dónde va pero en honor a la verdad y yo siempre lo sostengo el problema del cobro no está hoy por hoy en su marco legal está en su aplicación positiva de los métodos de investigación para encuadrarlos constitucionalmente en ese marco y además y hoy por hoy particularmente en una deficiencia también en la seguridad del funcionario quitemos el factor corrupción que juega yo en honor a la verdad pongamos el caso de los jueces de Quilindé más allá de los motivos pero pongamos quitemos el factor corrupción si es un hombre solo que probablemente llegue en su carro sin escolta todos los días a los niños y dice al multicompetente si es que es multicompetente donde esté ¿quién garantiza la seguridad de él o su familia después de hacer lo que la banda que gobierna su territorio le dice que no haga y que acaba de matar nueve personas y que todavía no se busca entonces y hemos tenido casos de fiscales por ejemplo aquí en la ciudad de Guayaquil un fiscal justamente en temas delicados ex alumno de la universidad católica que causó muchísima conmoción Edgar Escobar Edgar Escobar conocido como fiscalito acribillado en la plaza de la Merced pleno centro de Guayaquil abajo de la fiscalía ¿cómo proteger obviamente a estos funcionarios judiciales tanto fiscales como jueces para que puedan actuar poniéndolo pues como usted mencionó que no hay un estímulo económico pero si una preocupación por la seguridad que está manifiesta o sea no es ni siquiera una presunción hay casos reales que han ocurrido y que no han tenido lamentablemente mayor sanción por decirlo es que ese es el punto no solo tiene que ver con tener recursos para hacerlo tiempo para hacerlo sino también tener la seguridad ¿verdad? de que estas personas una vez que toman esas decisiones cuentan con el respaldo permanente y yo pongo un ejemplo concreto no conozco el caso del doctor Escobar concretamente en cuanto a amenazas o seguridad pero todos sabemos que había fuertes amenazas por ejemplo con la directora del hospital Teoro Maldonado Cargo y que semanas antes de lo que pasó se sabía que existía al menos un grupo de personas que estaban señalando fuertes aseveraciones de tratar de hacer daño si no se hacía lo que se pedía entonces cuando ya te avisan y aún así pasa ese sí es un mensaje terrible para la colectividad porque lo que dices es oye en el contrato social yo te cedí este conjunto de mis libertades entre ellas protegerme a mí mismo para que tú me pruebes ese servicio y no estoy recibiendo eso o sea aquí quien quiera viene a hacer algo la justicia va muy lento la gente tiene miedo de actuar en función de la justicia porque esa es otra gran ventaja delincuente no tiene rostro el juez el funcionario si lo tiene y esta esta posición de que haya jueces sin rostro entiendo que hay convenciones hay acuerdos que no lo permiten entonces ¿cuál sería una alternativa? hay otros que indican que despachen desde otros países de manera telemática probablemente en el futuro hasta la inteligencia artificial pueda sentenciar con el ánimo de evitar que un individuo tome una decisión en temas complejos pero ¿cómo podemos solucionar este problema en el país? ciertamente esta declaratoria no atiende a esta situación el hecho de que no haya estado el presidente del consejo de la judicatura resalta aún más esta problemática ¿cómo podemos resolver el problema en la parte judicial? yo lo voy a complejizar un poquito más vamos a suponer que la justicia empieza a despachar a través de inteligencia artificial ¿de verdad está cumpliendo esa pena privativa de libertad en los centros tal y como están hoy su verdadero fin? ¿y por qué lo digo? porque tal vez donde empezó esta crisis allá por el 2021 en noviembre una masacre que ya rebasó la de Carandirú de la famosa película ahí está el primer problema tal vez tenemos que empezar a repensar y a reformar y a mejorar nuestro sistema de rehabilitación reconfigurarle es decir aquí está la primera inversión negar realmente el acceso a estas posiciones de grandes dueños a las cárceles a estos líderes que estos centros sean lugares donde de verdad ellos quedan privados de estas funciones y donde incluso empezamos a aplicar mejor las penas es decir oye no puede estar en el mismo lugar una persona que cumple no sé una presión personal por pensiones alimenticias que donde está el líder del máximo asesino de la ciudad pues no y estas personas en estos pabellones y ahí sí un llamado del gobierno que eso sí es responsabilidad de 100% yo tengo dos años viendo como prolongan y prolongan por miedo a decretar estado de emergencia o a implementar un procedimiento de contratación un poquito más riesgoso por ejemplo el tema de los famosos detectores de metales no sé si finalmente los pudieron traer pero los detectores de armas en cárceles eso es lo mínimo que debería tener yo para después no encontrar los arsenales en cada pesquisa pero ahí tiene el problema y hemos visto aquí horrorizados que las agentes penitenciarias recién incorporadas a las instituciones también son acribilladas en frente de la prisión o sea estamos ante una situación en que el estado realmente si es aparenta o más que aparenta se siente un estado de guerra en el cual pues acribillan con total impunidad y más parecería que esta opción es decir así como tú matas los militares van a actuar con la misma o mayor dureza que con la que ustedes actúan eso realmente lo vamos a ver ¿por qué? porque insisto si un militar empieza a disparar y aquí viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a levantar un informe y empezamos a decir que en los perfilamientos porque ojo el perfilamiento de inteligencia militar no es el perfilamiento de inteligencia policial doctor y perdóneme que lo interrumpa porque me parece muy interesante cuando detuvieron a alias Elvis que fue hace unas semanas en Esmeraldas un supuesto líder de los tiguerones fue la fuerza armada a través de la fuerza de tarea conjunta pero en el camino no se conoció desde la defensa que este joven había estado siendo buscado por la autoridad pero que no era por un caso específico sobre el asesinato que hubo en el puerto sino por otra cosa y lo soltaron con medidas cautelares porte de armas es parte de armas exactamente y tenía que solo llegar a audiencia para o sea la investigación estaba en curso que pasa en este espectro en donde las fuerzas armadas actúan a través de la figura terrorismo o sea cambian algo o no porque esa es la duda que todo el mundo tiene es que el hecho de que yo lo aprenda incluso que le formulen y le inicien la instrucción por terrorismo y ese es el problema de creer que la presión preventiva es el epítome digamos del proceso penal exacto la gente de esa caja ya lo cogieron pero que va a pasar cuando termine esa instrucción cuando ya tengan que acusar formalmente si los elementos no dan para terrorismo si y un juez lo libera vamos a suponer un juez que no tiene ni por su vida ni es corrupto pero considera oiga que realmente los elementos no se están configurando que le va a tocar hacer a esta persona probablemente sobre ser ahora súmenle a una investigación compleja por un tipo penal complejo el factor corrupción y miedo pero aquí si hay que hacer un llamado hoy por hoy al máximo agente de control de la actividad jurisdiccional dadas las últimas resoluciones de corte constitucional y corte nacional de justicia por lo menos a nivel local las cortes provinciales las cortes provinciales tienen un rol fundamental hoy por hoy al momento de declarar manifiesta negligencia error inexcusable en las decisiones judiciales que no guarden congruencia con la motivación debida ahí hay algo y yo creo que no hay mayor dolor también porque analicémoslo también desde la perspectiva disciplinaria el juez efectivamente dice bueno me matan o resuelvo resuelvo bueno me destituyeron por esa mala resolución a veces se resetea el proceso a veces eso influye en la manera en la que va a seguir también desde la lógica organizativa de la estructura dice oye ya no nos está resultando esto de los jueces porque cada vez que fallan lo cambian y además hoy por hoy y eso ya vamos a empezar a ver sus frutos probablemente tenemos a los jueces nacionales anticorrupción entonces más temprano que tarde y eso hay que reconocerlo es un esfuerzo importante ese consejo de la dictadura que hizo el concurso deberíamos empezar a ver ya los resultados unidades investigativas mucho mejor cohesionadas que mañana te generan una gran operación nacional y los pone a disposición de jueces en Quito ni siquiera en sus jurisdicciones locales principio por el que lo llevaron a Quito digamos este procesamiento pero hasta para hacer eso necesitamos que sobre todo buena ejecución investigativa ahora si de repente lo que empezamos a ver es más delincuentes abatidos por ahí habrá un grupo por la población eso doctor porque recuerdo Medellín y no podemos dejar de lado la historia de Latinoamérica cuando se habla del tratamiento del crimen organizado Medellín es una ciudad que sufrió y que aún hoy vive las consecuencias tuve la oportunidad de visitar las escalinatas que fueron intervenidas en la época de Uribe allí en la ciudad de Medellín y las historias que se cuentan en torno al uso excesivo de la fuerza con personas inocentes también alzaron alarmas cuando sonó el hecho de que dos generales tomaban la aposta de la seguridad en Ecuador ante eso como penalista ¿cuál es su postura? que vamos a estar atentos también a la forma en la que se perfilan los riesgos y a los posibles abusos claro pero igual hay un incidente ingresan los militares buscando a una de estas células denominadas terroristas ahora los lobos los tiguerones catalogados como terroristas los ubican en un domicilio en la ciudad de Guayaquil intentan arrestarlos o ponen resistencia se arma un fuego cruzado hay cinco muertos del lado de los señores igual tendrá que ir fiscalía y levantar todos los indicios y determinar si es que hubo responsabilidad o no por parte de las autoridades que participaron claro ahí será buscarán la exclusión digamos en la antijurisidad por cumplimiento de un deber en el caso cuál es el deber protección a la soberanía sobre la base de la declaratoria del COCEPE pero pero y esto es lo que yo siempre sostengo lo he dicho incluso sobre el tema de porte de armas el problema en el Ecuador al fin del día no es la sentencia el problema en el Ecuador y en todas partes del mundo es enfrentar el proceso y en ese enfrentar el proceso eso que antes vivía el policía hoy tal vez lo va a empezar a vivir el miembro de Fuerzas Armadas porque además y eso hay que analizar la delincuencia organizada está varios pasos más adelante en el juego totalmente mañana empezarán las demandas digamos por daños por abuso de autoridad responsabilidades estatales a lo mejor está financiado por estas organizaciones solo para generar un contrapeso y por qué porque esta gente se nutre del caos mientras menos institucionalidad haya mejor y más fácil es su sistema de generación de ganancias es más y ahí sí mi opinión es contraria a la que expresó el presidente hace algunas semanas no es que porque ya no hay droga mutua a otra actividad no es como ya invertí tanto en la protección de la droga del punto A al punto B tengo excedente de mano de obra entonces empiezo a todas las partes de la cadena productiva y otros negocios economía de escala ahora me dedico a la extorsión ahora me dedico también pues a los mecanismos de scam me dedico también al lavado de activos y yo lo he dicho y es duro porque cuando uno toca el factor económico ahí sí uno no sabe hasta donde llega pero la realidad es cuántos puntos de equilibrio cuántos proyectos inmobiliarios considerando cierta cifra se llega a diario claro cuánto significa eso por ejemplo para dentro de la economía nacional cuando se hace el cálculo de lo que se captura me acuerdo que lo que se capturó en el 2020 150 toneladas de droga tenían un valor de mercado 4 mil millones de dólares de mercado ya puesto en el punto que es cuatro veces más el presupuesto de la policía en lo que se captura imagínese en lo que cruza entonces si hay un problema tiene unos incentivos económicos terribles este negocio que obviamente permiten corromper doctor hay un par de reformas que la gente viene pidiendo al COIP por ejemplo en el tratamiento de los menores de edad que caen con o que están involucrados en sicariato y que son juzgados como menores de edad sin que quede récord sin que se les dé una libertad casi que inmediata debería de existir una reforma en el COIP para poder tratarlos como mayores o es simplemente una aplicación distinta de la ley o ya lo consta en la ley algún instrumento que permita esto mi percepción es que no y ahí de hecho vemos una de las debilidades de una política social que no alcanza a entender el problema en su totalidad cuando yo veo un menor de edad delinquen ni siquiera me refiero al de 17 años me refiero a los casos empezamos a ver 13, 12 cada día más chiquitos no puede ser que le haya matado a alguien y cuando uno lo ve dice a ver si ese niño por A o B motivo está accionando un gatillo no es ese niño el que está fallando está fallando su entorno inmediato de protección primero en la familia y luego con la estructura estatal que dicho por la ley está en subsidio a la familia o en suplencia a esa familia entonces si la pregunta es si ya lo abandoné de tal forma que su proceso ya lo expuso a esto ¿qué sentido tiene desde pequeño enseñarle que está destinado a eso para toda la vida? entonces el cambio en el enfoque es si yo fallé tengo que mejorar los sistemas de reformatorios ¿por qué? porque ese menor si está sujeto al internamiento como medida de seguridad y digamos así de reeducación ¿no? ahora ¿qué son esos reformatorios? estoy de acuerdo que no debe ser la política de ningún país encarcelar a sus menores de edad es una locura ¿no es? pero hay definitivamente necesidad de inversión social para que estos jóvenes tengan un futuro mucho más de largo plazo que puedan ver un porvenir mejor del que tienen ahorita pero ¿qué hacemos ya con los que han delinquido de esta forma tan brutal que aparentemente ya no tendrían un proceso de rehabilitación posible? en honor a la verdad en el momento en que ellos por meses hasta por días cometen el delito siendo menores de edad la ficción normativa de la edad que a veces es un año 17, 18 pues no hay diferencia alguna en honor a la verdad pero esa protección lo que dice es bueno el Estado te da la última oportunidad y yo creo que es importante que nosotros mantengamos esa barrera ahí y digamos ¿por qué? porque si seguimos bajando la barrera de la punición lo que hacemos es despegarnos de la obligación real que es atender esos grupos entonces el mensaje a mi modo de ver es ¿sabes qué? generale un mejor espacio de rehabilitación a esa persona que los centros reformatorios sean reales centros reformatorios ahora otra importante reforma porque la vemos continuamente personas que han estado vinguladas en actos delictivos como sicariatos que tienen investigaciones abiertas en fiscalía tal vez no están sentenciados aún pero tienen investigaciones por haber participado de crímenes violentos vuelven a ser capturados por un por participar en un crimen violento y se le da una medida sustitutiva porque no hay digamos que una sentencia para retenerlo es un tipo que está con tres cuatro investigaciones abiertas todas por crímenes violentos y se le da una sustitutiva incluso ahora en un crimen sexual en el caso del asambleísta Calo se le ha dado una medida sustitutiva no cree usted que una reforma que considere que en crímenes de índole violento involucren asesinatos sicariatos y de carácter sexual no debe o no debería caber una medida sustitutiva o sería antiderechos ya consagrados pues que es lo que yo creo no podemos seguir con una justicia que se centra en sentirse redimida a partir de la medida cautelar privativa de libertad que tenemos que lograr que la investigación llegue lo más rápido posible a una sentencia efectiva con buenos mecanismos de prueba buenos protocolos por ejemplo el caso concreto que menciona hasta donde entendemos el protocolo se ha llevado a cabo perfectamente existen ya los recaudos digamos científicos las pericias que acreditan hasta un cierto punto la materialidad versiones en el lugar criterios de prueba o sea tienen ya los elementos se actuó rápido se actuó efectivamente y está en el ojo público entonces sabemos que algo está pasando ahí si se llega a una sentencia rápida absolutoria o condenatoria la gente va a sentir oye bueno no era culpable por esto si lo era por esto merece su pena dicha esta idea realmente y esta es la verdad si nos acostumbramos a un sistema que pena a través de la presión preventiva vamos a mantener los estándares de impunidad altos ¿por qué? porque nos gusta o no sea el más violento o no en el momento en que la presión preventiva rebasa los límites constitucionalmente impuestos caduca tiene un límite de hecho correcto y eso pasó mucho tiempo correcto cuando cumplían en un tiempo determinado ahí ¿no? y hay que reconocer que el consejo de la judicatura de la primera parte de la década de los 2010 generó una política donde dijo caducidad de la prisión es destitución no volvió a existir una caducidad era un tema muy muy raro y eso se expurgó tanto así que ya no vivimos el fenómeno de las caducidades ahora vivimos otra plaga que es la medida cautelar de la escorpus para evitar sentencia son las 20 con 40 doctor nos podríamos quedar hablando de derecho penal toda la noche pero tenemos un programa que debe seguir y vamos a continuar y vamos a ver ¡Gracias!